Hemos visto como los andeles están siendo obstaculizados por vehículos y obras a medio hacer. Esta vez el infractor es un medidor de luz que está ubicado a un costado del parque aéreo del Centro Comercial Metrópolis sobre la avenida Carrera 68. ¿Qué tal esta chambonada? Esta vez una de nuestras lectoras nos hizo llegar un vídeo en donde podemos observar cómo los peatones deben saltar hasta la calle para poder llegar a un paso seguro. ¿Y por qué? Debido a que hay un contador de luz obstaculizando el corredor por donde ellos deben transitar. De hecho dice hasta peligro o muerte que no deberían estar acá, son medidores de Codenza. Por su parte Codenza respondió que se trataría de una construcción temporal mientras el Centro Comercial está siendo remodelado. Sin embargo, enviarán un inspector al área para que haga la trazabilidad del caso y verifique si se trata o no de una obra irregular. Recuerde que si tiene una chambonada para contarnos puede escribirnos a nuestro correo electrónico redaccionbogota.com o en nuestro twitter. ¡Suscríbete al canal!